Reanudamos hoy la temática sobre tres días y tres noches, es la parte número nueve, y vamos a hacerlo donde lo dejamos la otra vez. Entonces, estuvimos tratando sobre cómo los discípulos estuvieron en esas horas finales, en la cruz, pero una vez muerto Cristo, sucede algo, y vemos la imposibilidad de los discípulos para conseguir el propósito de poder tener el cuerpo de Jesús, y ahora vamos a ver, en la continuación de esta lectura, cómo aparecen dos personajes que son claves para el desarrollo de los momentos, precisamente, que conciernen a la sepultura de Cristo. Y vamos a seguir, precisamente, en este punto. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. Mirad, con esto ya nos viene a decir muy claramente que estas dos personas de un poderío económico importante podían tener un papel determinante para conseguir esta sepultura honrosa de Cristo. A veces, si pensamos en sepultura honrosa, podemos pensar, bueno, claro, es que le hicieron unos preparativos muy adecuados, pero, evidentemente, esto también nos va a llevar a la propia tumba de Jesús. ¿Era una tumba cualquiera o era una tumba especial? Bien, todo esto va a servir también para darnos cuenta de cómo Ron Wyatt no mentía cuando también encontró el lugar de la tumba de Cristo, la tumba del jardín que llaman. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez, supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Mirad quién había advertido a Pilato. Sacerdotes y príncipes. ¿De quién? De los judíos, evidentemente. Por tanto, aquí ya nos damos cuenta como estas personas que fueron tan activamente partícipes de la muerte de Cristo, entre otras cosas, ya están procediendo de un modo a tal punto que lleve a pensar a Pilato que algo había sucedido en esos momentos, que los discípulos estaban mintiendo y que ellos les estaban diciendo la verdad. Aquí Pilato ya descubre, una vez más, las artimañas de Satanás a través de los sacerdotes y príncipes judíos. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. ¿Os recordáis de este centurión? ¿No fue quizás el que dijo algo, unas palabras, cuando Cristo está en la cruz? Él reconoció que era el Hijo de Dios. Pues, si era el centurión que estaba allí, es el centurión que va a dar este cometido, este relato, directamente a Pilato. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Mirad cómo esta persona estuvo dando su testimonio directo. Era testimonio presencial. No es que me han dicho o los soldados me han... No, no. Él mismo fue testimonio de esto. Y no se escondió. Él lo dijo. Podía haber tenido también sus amenazas por parte de los sacerdotes o príncipes. Él lo tenía muy claro. Iba a decir lo que tenía que decir. Pero hemos visto que hay alguien muy importante. Todo esto surge a partir de que José de Arimatea va osadamente a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. No se arruga. Va directamente a buscar a Pilato. Fue concedido a José lo que pedía. Mientras Juan se preocupa por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes que pesaría alrededor de unos 40 kilos para embalsamarle. Mirad una vez más el apóstol Juan. ¿Dónde está en esos momentos? Jesús es el que se preocupa por la sepultura de su maestra. Mientras tanto, José vuelve con la orden de Pilato que le entreguen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo lleva esa costosa mezcla de mirra y aloes. Mirad cómo los tres estaban en acción, cada uno en un punto. Tres. Pero por si fuera poco, lo que habían preparado, en este caso lo que llevaba Nicodemo, eran unos 40 kilos para embalsamarle. Interesante que una vez más sean 40, el número que aparece en escena. Ya estuvimos comentando sobre el 40. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su señor. Claro, eran de otro estatus, totalmente distinto al suyo. Y vieron su reacción. No sería más fácil, siendo rico, haber dicho, yo no quiero saber nada de esto porque voy a tener problemas con los que están a mi alrededor del Sanedrín. Podían haberlo hecho fácilmente. Se podían haber escondido. Y no lo hicieron. Fueron sumamente valientes en esos momentos. Y vamos a ver cómo nos lo explica Elena White todo esto y de qué modo tan interesante. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Démonos cuenta que aquí ellos no habían hecho el paso abiertamente de seguir al Señor. pero también tenían un cierto propósito. Querían protegerle porque ellos estaban dentro de los concilios y a través de su influencia y deberían influir muchísimo esperaban poder ir protegiendo al Señor. Y mirad qué tuvo que ir pasando. Durante un tiempo pareció que tenían éxito pero los astutos sacerdotes viendo cómo favorecían a Cristo habían estorbado sus planes. En su ausencia Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. En su ausencia aprovecharon esos momentos en que ellos no participaban de estos concilios para hacer precisamente la condena y la entrega de Cristo. Ahora que había muerto ya no ocultaron su adhesión a él. Ya no les importaba nada. Fueron directos de frente. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. ¿No nos está dando también una lección aquí? ¿Cuántos que parece que no terminan de dar el paso abiertamente públicamente de seguir al Señor están haciendo un trabajo entre los suyos para que otros sí sigan al Señor? Y los que llevamos tiempo con el Señor teóricamente mucho más arrugados con temor de decir las cosas y los que entran últimos entran con toda la fuerza. Como los trabajadores de la hora undécima. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Los discípulos no lo tenían igual no estaban en el mismo nivel. hubiesen podido ir a por ellos con mucha más facilidad. Pero claro como siempre la riqueza y la influencia protegen y aún lo vemos en nuestros días. Pero ya veis no les importó nada afrontar lo que tenían por delante porque en su corazón tenían al maestro. Lo habían aceptado de lleno. Me ha venido a la mente unas palabras de Elena White que escribe como debemos tener especial atención para la gente rica que muchas veces la tenemos como poderosa y despiadada y no tendemos a explicarles o a darles el mensaje o quizás no tenemos la oportunidad y que tendríamos que orar por ellos y buscarles porque hay mucha gente que sí que tiene mucho dinero pero que está a falta de la palabra. Y que mucha de esta gente que quizás reciba la palabra en el último tiempo sea la que pueda hacer posible muchas de las cosas que la iglesia debe hacer al final del tiempo con su influencia. o sea que esto también puede ser una su influencia y su riqueza y su riqueza esto puede ser una pues una alegoría a lo que debe pasar al final del tiempo. De hecho hay una cita donde ella habla que al pueblo de Dios que tiene la fe que debe de tener Dios tiene personas con mucho dinero preparadas para en el momento en que se dé el paso necesario ellos puedan dar para la obra y la obra pueda terminar de darse. Sigue diciendo el texto Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado José poseía una tumba nueva tallada en una roca se la estaba reservando para sí mismo pero estaba cerca del calvario y ahora la preparó para Jesús démonos cuenta estaba cerca del calvario y era una tumba para un personaje rico que era distinta de las tumbas de los demás la preparó si la preparó para Jesús quiero decir que la tuvo que adaptar especialmente para Jesús y por qué estamos comentando ahora esto ya estuvimos hablando sobre qué sucedió en la tumba de Jesús y como la tumba que Ron Wyatt describe como la de Jesús es una tumba que tuvo que agrandarse el lugar del cuerpo donde se depositaba el cuerpo porque Jesús seguramente era más alto de lo que era José y tuvo que picarse rápidamente por un picapedrero de la época esa zona para que el cuerpo de Jesús cabiese bien allí lo he dicho bien cabiese o cupiese yo ya no sé cómo se dice problema de hablar castellano a veces pues recordemos cómo precisamente se ven las marcas que fueron de golpes rápidos agrandando ese lugar y que no fue un trabajo escrupulosamente bien hecho y eso era por un motivo si José de Arimatea era más pequeño entonces quiere decir que hacía falta repicar rápidamente ese lugar porque recordemos Jesús es enterrado cuando aún no es la puesta de sol queda muy poco tiempo y se apresuran para ello entonces esta obra fue hecha muy rápidamente y esto es lo que aparece precisamente en esa tumba que fue todo hecho rápidamente nos sigue diciendo el texto el cuerpo juntamente con las especias traídas por Nicodemo fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba automáticamente cuando leemos sudario enseguida pensamos en que la famosa sábana santa de Turín el sudario etcétera etcétera si de eso deberíamos hablar si realmente ese sudario es el mismo que fue utilizado para el cuerpo de Jesús si Dios quiere presentaremos una relación de todos los comentarios que hemos ido haciendo a lo largo de todas estas presentaciones y veremos si cuadro no cuadro si veremos que dicen unos y que dicen otros allí los tres discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida o sea estiraron manos y piernas y cruzaron sus manos sobre el pecho no cruzaron sus manos sobre la parte pélvica sino sobre el pecho si ahora podéis o si lo recordáis o tenéis presente la imagen de la sábana santa de Turín mirad si está así o no las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el salvador fue dejado en el descanso si habéis mirado la imagen no sé si os ha dado tiempo o la teníais presente ya en vuestras mentes de cómo las manos de Cristo son cruzadas sobre el pecho veréis que la sábana santa de Turín no las tiene precisamente allí pero hay otro detalle interesante además de evidentemente las mujeres galileas que estuvieron allí ya veis en esos momentos también dice que aparece en esta escena el momento en que ruedan la piedra que no es pequeñita pesada piedra contra la entrada de la tumba y el salvador fue dejado en el descanso mirad como también la tumba de Ron Wyatt se muestra como un lugar con un reguero justo en la entrada de la tumba por donde la piedra circular fue rodada hasta taponar precisamente la entrada en fin no sé si veis un lugar muy distinto donde el catolicismo dice que está la tumba de Jesús y hay arqueólogos reconocidos y además supuestamente cristianos que argumentan que esa tumba no era del siglo I porque no cumplía las condiciones el resto de tumbas del siglo I evidentemente de las tumbas de la gente pues quizás más pobre pero esa tumba era diferente labrada en la roca y con una roca con una piedra que rueda o sea por lo tanto una piedra redonda hacia la entrada o sea es que es una descripción de ese sitio ella vio ese sitio y estaba cerca del calvario pegado 30 pies creo que eran o 30 metros no recuerdo ahora pies o metros pero está ahí ahí mismo o sea que yo no sé las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo mientras las sombras vespertinas iban cayendo María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su señor derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban y vueltas reposaron el sábado conforme al mandamiento más claro no se puede ser llega la puesta de sol del sábado empiezan a caer las sombras vespertinas y el cuerpo de Cristo ya está en el sepulcro ha sido puesto allí antes de la puesta de sol del viernes y cuando entra el sábado ya está reposando desde hace un rato y ellas que hacen también se vuelven y reposan el sábado conforme al mandamiento si el sábado tenía que ser cambiado para adoración a Dios no deberían haberlo sabido estas personas que habían estado tan cercanas a Cristo algunos dirán no no es que es cuando resucita Jesús que entonces se cambia bueno ya iremos viendo que eso es totalmente falso y además no lo decimos nosotros el propio catolicismo lo expresa no hay peso bíblico para esto esta es la marca del poder del propio Vaticano ellos impusieron el día de reposo en otro día en el primer día de la semana en domingo y si algún protestante encuentra otro texto que diga que sí que es así que lo muestre porque ellos mismos se mofan del protestantismo porque siguen guardando el domingo que es la marca de su autoridad para los entristecidos discípulos ese fue un sábado que nunca olvidarían y también lo fue para los sacerdotes los príncipes los escribas y el pueblo a la puesta del sol en la tarde del día de preparación sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado mirad como nos está describiendo continuamente es sábado es viernes día de preparación y es sábado no hay vuelta de hoja fijaros el detalle de las trompetas el sábado ya vimos que era ese día que representaba también que la venida de Cristo no se era anunciada con trompetas su venida también igual increíble que haya esa tradición judía en el inicio del sábado estaban representando la venida de Cristo y la estaban representando constantemente y es impresionante el mensaje mirad como queda claro viendo estos detalles que lo que hemos estado anunciando gracias a Dios es verdad se corresponde el sábado cuando Cristo vuelva por segunda vez con voz de trompeta va a descender la pascua fue observada como lo había sido durante siglos mientras que aquel a quien señalaba ultimado por manos perversas y hacía en la tumba de José el sábado los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores había muchísima gente recordemos que la muerte de Cristo es en una zona muy transitada y que los carteles en los tres idiomas denotan la cantidad de gente de diferentes culturas que pasaban por allí y vieron lo que pasó y que hay gente que se convirtió allí mismo o sea que no es extrañar que hubiera tanta gente adorando en el templo y era Pascua era el momento en que iban allí todos en ese año ese día el sábado los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores no era gente que pasaba porque si eran adoradores pero todos pasaban por el lugar donde Cristo murió en el Golgota había otras entradas había gente que no todos se dieron cuenta de lo que había acontecido iremos viendo detalles sobre esto el sumo sacerdote que había estado en el Golgota estaba allí magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales increíble que sangre fría debería tener el sumo sacerdote había estado en el Golgota y después ¿qué hace? pues está en el templo totalmente la mar de Majo bien ataviado con sus vestiduras sacerdotales las mismas que simbolizaban al que ellos acababan de asesinar sacerdotes de turbante blanco llenos de actividad cumplían sus deberes y seguramente no pensaban que el turbante blanco simbolizaba también la pureza inmaculada de Cristo pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos mirad algunos no estaban tranquilos con eso ¿por qué? no tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo no sabían que no tenía ya más valor el cumplimiento de los ritos ceremoniales pero nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios había algunos que ya no lo tenían claro las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como de costumbre como si no hubiese pasado nada estos son los llamados cantores del templo que se citan en Habacuc y que después vuelven a tener una importancia fundamental en ese texto para aplicarlo a unos futuros atención a esto futuros cantores del templo si no hay templo como es que el enaguay también aplica ese texto a cantores del templo en las plagas finales que van a caer justo antes del regreso de cristo nos está denotando que se va a volver a levantar un templo en jerusalén y que no va a ser por voluntad divina porque el texto dice aullad cantores del templo por las miserias que os sobrevendrán y aún hay personas que dicen no esto no será así pues que lean bien porque vale la pena conocer esto pero un sentimiento de extrañeza lo compenetraba todo uno tras otro preguntaba acerca del extraño suceso que había acontecido hasta entonces el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso pero ahora estaba abierto a todos los ojos el pesado velo de tapicería hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro escarlata y púrpura estaba rasgado de arriba abajo y Ángel ahora seguro que os quiere comentar algo no solo el comentario sobre los colores el color escarlata y púrpura que nos debe recordar esa mezcla de colores azul rojo que va a ser un tema de estudio en cuanto toque y tenga la oportunidad de presentarlo y que va muy relacionado con la sangre y el cuerpo de Cristo y como estaba en el momento de su muerte y además del oro el símbolo del reflejo que hace luz en definitiva cuando recibe luz era la fe también y el lino la pureza ¿no? sí el oro se describe en textos bíblicos como ha dicho Ángel pero además tenía la simbología del mismo Jesús y tantas veces se nos pide que compremos el qué eso oro que adquiramos ese oro ¿no? el final de fuego ¿no? claro que son las acciones justas de los santos también pues es que Jesús era totalmente santo todos esos tres elementos estaban haciendo referencia al mismo Jesús fijaros como no describe el típico texto bíblico que dice azul púrpura y carmesí fijaros que no lo dice y eso también será un motivo de estudio porque parece ser y según he podido comprobar y hay algunos que incluso ya han dibujado el velo de una manera concreta que esos colores podrían estar cruzados de tal manera que de lejos podría verse la mezcla de colores y eso nos puede indicar cómo podría quizás estar el cuerpo de Jesús en ese momento de sufrimiento mirad como ese velo de tapicería es lo que han querido imitar los que precisamente quieren levantar el tercer templo de Jerusalén hace poco lo dieron por terminado pero mirad qué le sucedió a este velo estaba rasgado de arriba abajo porque se han empeñado a hacer otra vez un velo cuando precisamente esa rasgadura del velo de arriba abajo fue hecho para querer decir que ya no tenían sentido todos los rituales que se iban a hacer en el templo Cristo ya había muerto el cordero pascual había sido ofrecido el Mesías había muerto para nuestra salvación y ellos van a seguir otra vez haciendo lo mismo no sé se me vino ahorita a la mente que el velo fue rasgado de ¿cómo dice ahí? de arriba abajo de arriba abajo Cristo mismo descendiendo hasta el fondo del abismo cuando él murió de arriba hacia abajo y lo mismo pasó con el velo estaban en lo más alto ellos y se vinieron totalmente abajo con lo que habían hecho se rompió recuerda que ese ese momento también con la cuando bueno no el momento de su quebrantamiento que en la white pone el pan como partiéndolo también cuando tú partes el pan lo partes de una manera que lo abres de arriba abajo igual que cuando rompes una hoja la rompes de arriba abajo es como si con sus manos dijera esto ya no sirve y ras lo rompiera de arriba abajo o incluso una espada que lo rápidamente emite es juicio y flash de arriba abajo hemos visto como la espada también significaba ese ese juicio de dios lo vimos en las constelaciones o sea que hay mucho hay mucho en el sentido de que sea de arriba abajo creo yo nos está recordando el pan de vida que es el mismo el quebrantamiento la llaga el acceso al lugar santísimo todo eso está dando una gran profundidad a todo el sacrificio y es donde estamos inmersos desde tantos ya tantas conferencias recordemos que el mismo velo está haciendo la simbología de jesús que sería traspasado dice el texto el velo es su carne y como ya sabemos no fue rasgado por mano humana entonces que se podía demostrar con esto o que quería decir este hecho se iba a ver el que el lugar santísimo y ese momento de rasgadura que conlleva precisamente que se ve al lugar santísimo por quien por los que no son el sumo sacerdote sino por todos los demás que estaban allí dentro cualquier otro sacerdote que nos está indicando esto pues que evidentemente el pacto con su pueblo estaba roto vuestra casa os es dejada desierta dijo jesús lo recordáis si los judíos rechazaban a cristo ya no serían su pueblo su pueblo han sido también los judíos que si aceptaron al mesías y esos judíos que aceptaron al mesías fueron sus primeros discípulos de donde eran si no judíos y a través de ellos que ha ido surgiendo la iglesia esto no quiere decir que los judíos todos desde que eso aconteció a través de las generaciones ninguno de ellos pueda ser pueblo de dios porque muchos habrán crecido en ignorancia real de quien era esta mesías y además lo hemos podido vivir por testimonios directos de personas judías convertidas al cristianismo que creían realmente que lo del mesías era pura bobada y se han dado cuenta de la verdad y se han hecho cristianos gracias al señor lo pasa a ser luego lo que representaba su cuerpo como vimos en las conferencias pasa a ser luego pues piedra sobre piedra y ya está y que no queda ni una y no queda ni una o sea que no debemos yo cada vez que veo una una iglesia católica por ejemplo con esas vehemencias y esas extravagancias y ese lujo y esa que entras y todo aquello tan alto y en contrario a lo que ya intentando como reeditar un templo de adoración rompiendo toda la la significación de lo que realmente era el templo y hemos visto como protestantes están haciendo lo mismo con megatemplos y buscando exactamente esto y lo vimos hace poco también en esa imitación al tercer templo de jerusalén que aún seguiremos hablando de él al respecto también en el apartado de noticias el lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios estaba abierto a todo ojo ya no era reconocido por el Señor con lóbregos presentimientos los sacerdotes ministraban ante el altar la exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad ya se lo olían dice en algún momento que se mostró el arca aquí el arca de la alianza no era el lugar donde Dios aún podía ir y comunicarse con el sumo sacerdote pero no se habla del arca de la alianza ¿por qué? porque el arca de la alianza estaba allí ¿estaba allí acaso? ¿no fue escondida en la destrucción del primer templo? ¿el segundo templo tenía el arca de la alianza o no? no pero a la presencia de Dios aún descendía allí para hablar a veces con el sumo sacerdote así se comunicaba su gloria muchos espíritus repasaban activamente los pensamientos iniciados por las escenas del calvario de la crucifixión hasta la resurrección muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando la pascua otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que aseveraba ser o sea buscaban contradicciones para que no dijera o se aplicara a Jesús la profecía y otros con corazón entristecido buscando pruebas de que era el verdadero Mesías había para todos los gustos pero ninguno se quedó indiferente no y todo puede llegar a bien o sea todos esos tres estudios cualquiera de los tres puede llegar a bien porque cuántas veces alguien ha intentado negar a Dios y cuando han empezado a estudiar por mi profundidad han acabado convirtiéndose pues cualquiera de los tres es válido yo creo que hay gente que está escuchando que se puede identificar con alguno de estos tres tipos de estudio solo hay un problema que los que miran para tener evidencia de que no era Jesús el Mesías si su corazón no es sincero solo van a seguir hallando más error es la clave de todo esto para cualquiera de estas tres posiciones sinceridad de corazón aunque escudriñando con diferentes objetos en vista todos fueron convencidos de la misma verdad a saber que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el redentor del mundo ¿cuántos llegaron a esa conclusión? todos de cualquiera de las tres partes muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte en los ritos pascuales nunca más porque se dieron cuenta que se había cumplido en Cristo el rito pascual muchos aún entre los sacerdotes se convencieron del verdadero carácter de Jesús su escrutinio de las profecías no había sido inútil y después de su resurrección le reconocieron como el hijo de Dios entonces debieron tomar alguna postura ¿no? aún entre los sacerdotes yo sigo pensando que todo lo que sucedió con Cristo en su pasión en lo que pasó después todo todo es como un un repetir en el tiempo final y sacerdotes convertidos ¿no dice Elena White que los judíos tendrán su parte importante en esos momentos finales? y ministros importantes del Evangelio protestantes y obispos católicos incluso gente encumbrada del catolicismo por eso que estamos creo que hay que aprender lecciones de lo que de lo que ha de venir con lo que pasó entonces el mismo efecto el mismo efecto para su vida que para su venida cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las olivas como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda sino que tenga vida eterna mirad una vez más la serpiente en el desierto era símbolo de quién de Satanás no de Cristo como tantísimas veces un mismo elemento puede ser dependiendo de la situación o de la aplicación sobre Jesús o sobre Satanás de quien lo utilice también y en este caso lo que aconteció con Moisés en el desierto era totalmente aplicado a Cristo tenía que ser levantado para que la gente mirara y fuera salva recordemos que no tenían que hacer nada la gente en el desierto cuando era picada por la serpiente solo levantar la cabeza y mirar la serpiente puesta allí por tanto que hemos de hacer con la salvación mirar a Cristo no dice el texto mirad a Cristo y sed salvos ir en pos de mí es un acto de fe total eso evidentemente quiere decir que después vas a actuar en consecuencia por supuesto guardar sus mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos dijo Jesús no solo sirve decir que lo amo y guardo los mandamientos que me da la gana y si hay alguno que no me interesa me lo salto imagino Nicodemo cuando el Espíritu Santo le puso este momento en su mente como a veces pasa que dices va esto es verdad eso era eso era se refería a esta esa reacción que a veces tenemos y a veces algo cristiano tiene y es llena tanto el Espíritu Santo te pone esa palabra esa frase en ese momento y dices ahora todo cuadra ahora debía sentir una paz y un descanso Nicodemo con todo lo que lo que el Espíritu le iba poniendo en su mente en aquel sábado mientras Cristo yacía en la tumba Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar una luz más clara iluminaba ahora su mente y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida tuvo ganas de ayudar a Jesús en los concilios pero eso que hizo que no pudiera estar como los discípulos todo el día al lado de Jesús y entonces echó de menos precisamente esos momentos porque él sabía que habían sido momentos muy importantes haber recibido directamente las enseñanzas de Jesús su presencia y ahora todo esto lo llevaba consigo pero mirad la misericordia de Dios el Señor aguanta y aguanta aunque a veces hagamos cosas y digamos cosas que no pertocan y nos aguanta porque nos quiere y espera hasta el momento último si conviene para que estemos con él para que lo busquemos para que no lo dejemos ya nunca más es su misericordia y con Nicodemo la tuvo pero es que él conocía el corazón de Nicodemo ahora recordaba los acontecimientos del Calvario la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero hablaban al corazón del sabio consejero estas palabras se aplican a él era un sabio consejero en el concilio y en otros lugares se supone también volvía a ver al salvador en su agonía volvía a oír ese último clamor consumado es emitido como palabras de un vencedor volvía a contemplar la tierra que se sacudía los cielos obscurecidos de lo que deberemos hablar también el velo desgarrado las rocas desmenuzadas y su fe quedó establecida para siempre iba recordando cada episodio fijaros el velo es desgarrado no es cortado es estirado y de un lado a otro abierto recordad como se dice también se abrió se abrió ese paso al lugar santísimo o sea que es desgarro es estirar hacia un lado y hacia el otro y romper desgarrando como cuando partes el pan no es cortar con una espada y lo que va a acontecer en el cielo o en los cielos cuando venga Cristo siempre igual el mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús mirad como ellos no habiendo sido sus discípulos diariamente captaron enseguida la divinidad de Jesús con esos hechos mientras los discípulos se quedaron perplejos unos que se veían prácticamente destrozados y ellos en cambio cogieron las riendas en esos momentos desde fuera y quizás también porque por lo que muestra Elena White eran gente que pensaba que utilizaba la razón mucho sabio consejero implica una persona que respira que piensa en frío y como decimos aquí rumía busca explicación y es cuando lo ve realmente claro que actúa como más templado quizás que a lo mejor un discípulo como Pedro más airoso y más apasionado y que se conocía muy bien las escrituras ellos eran gente que se dedicaban prácticamente el día a todo esto a estudiar las escrituras los discípulos no claro es que el momento que todas las escrituras que él tiene en su mente se abren y apuntan a Jesús claro ahí tiene que haber un giro en bueno todo te debe dar vueltas que es lo que debe pasar lo que supongo que pasará a los judíos al final del tiempo tendrán un conocimiento impresionante de las palabras en hebreo los significados todo y lo que a nosotros nos cuesta tantísimo ahora ellos harán flash 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 en un momento es verdad es verdad y yo creo que bueno se tienen que desmayar de repente pero recordemos que no todos van a aceptar el evangelio no no todos no desde luego sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable ya no había temor que valiera eso fue algo que los dejó firmes e inquebrantables ya por nada iban a ceder ni por nada ni por nadie esto quiere decir que no les importó ya el perder el cargo en su concilio el dejar de ser alguien de gran influencia donde en lo que ahora diríamos en sus iglesias en sus puestos de mando ya no les importaba nada ellos solo quisieron seguir a Jesús nunca había traído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba nunca según su costumbre la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando quien nos puede decir donde está Jesús de Nazaret muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos habían venido de lejos para hallarlo no habían visto que Cristo había muerto en la cruz ellos llegaron después o quizás entraron por el otro lado no eran conscientes de esto por todos lados se huía el clamor queremos a Cristo el sanador en esta ocasión los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicio de lepra muchos tuvieron que huirlos declarar leprosos a sus esposos esposas o hijos y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos para advertir a los extraños con el lúgubre clamor inmundo inmundo las manos amistosas de Jesús de Nazaret que nunca negaron el toque sanador al asqueroso leproso estaban cruzadas sobre su pecho nos vuelve a decir aquí que sus manos esas que sanaron estaban cruzadas sobre su pecho y como los faraones eran enterrados bueno enterrados en los sarcófagos ¿cuál es la posición? piernas estiradas y los brazos cruzados sobre el pecho y ahí tenían luego les ponían ese símbolo que llevaban ellos ese ese cetro se lo ponían en medio de las manos o sea que ya estaban ellos eran como Dios en la tierra o al menos eso era lo que se vendían así o sea que imaginaros satanás como ya algo sabía algo sabía fijaros los Oscars también de Hollywood creo que también lo hacen o eso tienen las manos cruzadas de hecho era la postura que decían para el paso al mundo de los muertos pero es que Jesús no se iba a quedar en el mundo de los muertos Jesús iba a resucitar y esas manos cruzadas dejaron de estarlo muy pocas horas después muy pocas los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras quiero sé limpio estaban callados muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio pero en vano aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo con perseverante fervor preguntaban por él no querían que se les despachase pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada mirad que influencia había tenido Jesús cuantas sanaciones debió hacer para que de todas partes fueran a buscarlo y si o no ellos quisieron quisieron donde está Cristo queremos llevarle nuestros enfermos queremos que los cure se vieron tan agobiados los guardadores del templo que solo se les ocurrió poner soldados para ahuyentar a esa multitud sabéis esta misma semana estaba viendo unas declaraciones de un sacerdote católico de un país latinoamericano que decía que bueno Jesús hizo unos pocos milagros y que se dedicó a enseñar pero hizo unos pocos milagros esto no es verdad Jesús hizo muchísimos milagros y hubiese hecho muchos más si no hubiese muerto hay muchos comentarios genéricos en la biblia sobre esto en muchas ocasiones se explican las de unos concretos pero en muchas ocasiones dice y sanó a muchos y curó a muchos y limpió a muchos o sea que esos muchos podían ser tres mil pero en vez de saber pueden ser muchísimos y luego dice que no sé si es en que evangelio habla de que Juan que se explica no habría bastantes páginas ni tintas para explicar todo lo que Cristo hizo o sea que eso es bíblico decir que hizo cuatro cosillas para que para demostrar que no quería demostrar ella quería curar realmente quería sanar a todos los que tenía a su alrededor los que sufrían y habían venido para ser sanados por el salvador quedaron abatidos por el chasco imaginaos gente que a saber de dónde llegaban arrastrando como podían a sus enfermos llevándolos como podían con la esperanza que Jesús los podía sanar vaya chasco las calles estaban llenas de lamentos los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús se consultaba en vano a los médicos no había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo sin Cristo la tierra era tinieblas y obscuridad muchos cuyas voces habían reforzado el clamor de crucifícale crucifícale comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos y con tanta avidez habrían clamado darnos a Jesús si hubiese estado vivo claro cómo cambian las perspectivas dependiendo de las circunstancias lamentablemente seguramente incluso pensarían ellos en sus propios enfermos de sus casas o quizás en ellos mismos si caían fatalmente enfermos a quien acudirían lo habían asesinado cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes empezó a preguntar acerca de su muerte mirad como la gente se enteró que había sido ejecutado por los sacerdotes no está diciendo por los romanos son los culpables sino por los sacerdotes que son los que instigaron eso y lo conocieron los detalles de su juicio fueron mantenidos tan en secreto como fue posible pero durante el tiempo que estuvo en la tumba su nombre estuvo en millares de labios y los informes referentes al simulacro de juicio a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquiera no pudieron acallar eso la gente habló hombres de intelecto pidieron a estos sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del antiguo testamento concernientes al mesías y estos mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta parecieron enloquecer es que me viene a la mente otra vez esa entrevista que hay en un vídeo de los bueno de esos de Light Studios de Little Light Studios que os recomiendo donde sale una entrevista que hicieron en la ZNN a un cristiano y a un judío y estaban hablando de sobre el mesías ¿no? y el cristiano explica su exposición haciendo cita de algunos textos bíblicos y tal y luego le toca al judío y el judío empieza bien pero luego empieza que si tal que si el mesías era un mesías político que si el mesías era solo de los cristianos que no era nuestro que nada empieza empieza y se empieza a animar y se empieza a poner nervioso y empieza casi casi ya se le faltaba solo insultar y hasta que el mediador le dice oye para para y deja hablar al otro porque o sea que ese espíritu de enloquecimiento cuando intenta explicar el mesías que jesús no es el mesías se vuelven locos porque están que yendo en contra del espíritu santo están en la espiral de mentira y de horror y no se yo creo que ni se escuchan lo que dicen satanás los domina en ese momento y también es lo mismo que pasa ahora cuando no solamente judíos sino que de cualquier denominación que uno trata de explicarles acerca de de la verdad y cuando no tienen argumentos que empiezan a hacer igualmente empiezan a alterar y a insultar y y acaban diciéndole a uno hasta de lo que se va a morir entonces vemos el mismo espíritu que tenían el mismo espíritu que tienen ahora muchos de varias denominaciones cristianas y también cuando se habla de las profecías finales dentro de la propia denominación este espíritu satánico que se muestra en esos momentos es también el que tuvieron que soportar ¿quién? los reformadores de la edad media mirad como cada vez que la verdad sale para triunfar revela lo que hay en los corazones de las personas y el espíritu que los domina cuando no hay argumentos bien basados bien mostrados bien fundamentados se ataca también otra cosa que estoy viendo con lo que está hablando aquí de la muerte de Jesús después de su muerte empezó todo el mundo a querer saber más querer saber más y muchos se convirtieron estamos viendo también cómo se cumple en Cristo todo igualmente lo que pasó en el pasado lo que pasó después de eso y lo que pasará en el futuro como la sangre de los mártires era como una semilla que brotaba y en vez de acallarlo con su muerte hacía que hubiesen más y más y con Cristo también lo mismo con su muerte hubo más personas que se convirtieron por eso será necesario que haya mártires en el tiempo final para que las conversiones sean aún más rápidas y es como un último suspiro y un último intento de Dios para recuperar a las almas al mayor número posible antes de que se acabe el tiempo de gracia no podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo y muchos de los indagadores se convencieron de que las escrituras se habían cumplido muchos es que muchos de los indagadores se convencieron la venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce era ya amargura para ellos se veían que con eso serían felices ya se lo quitaron de encima la amargura es en lo que se convirtió sabían que el pueblo los censuraba severamente y que los mismos en quienes habían influido contra Jesús estaban ahora horrorizados por su vergonzosa obra estos sacerdotes habían procurado creer que Jesús era un impostor pero era en vano algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de los muertos y volviese a aparecer delante de ellos es que es una contradicción constante mental del pueblo fariseo es increíble ven el milagro incluso creen que es el hijo de Dios como otras veces hemos visto lo leído pero se autoconvencen de que no lo es es impresionante para no perder el estatus para no perder el que la vida dice pierde tu vida si quieres salvarla o sea que ver las pruebas tenerlo en su mente y negarlo en su mente fijaros lo importante que es que la mente esté equilibrada y templada o sea que se pueden ver muchas evidencias y no servir de nada le habían oído declarar que él tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar recordaron que había dicho destruir este templo y en tres días lo levantaré judas les había repetido las palabras dichas por jesús a los discípulos durante el último viaje a jerusalén he aquí subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan y azoten y crucifiquen mas al tercer día resucitará como se habían quedado con las palabras de jesús y con las que judas había repetido de lo que había huido en el camino todos todos y hay otras zonas donde Ana White dice que cuando dice esto de que dijo que al tercer día perdón destruirte ese templo y en tres días lo levantaré que ellos entendieron que se refería a su cuerpo totalmente o sea que entendieron que el templo era el cuerpo del mesías ya lo sabían no lo entendieron igual los discípulos no 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 eso se refiere a esto en cambio ellos ellos lo sabían porque recordad lo que hemos dicho del templo que representaba al mismo mesías al mismo cristo ellos ya lo sabían que ese templo representaba al mismo cristo al mismo mesías por lo tanto ya entendieron que él se estaba haciendo pasar por el bueno se estaba diciendo que era el mesías por lo tanto rápidamente lo asociaron o sea que lo que estamos diciendo de que el templo era el mesías o físicamente su cuerpo está escrito aquí está descrito ellos lo entendieron porque sabían la palabra de donde venía sabían lo que representaba y cómo se deberían quedar cuando habían oído las palabras de cristo que todas se cumplían y cuando ellos mismos analizaron estas últimas palabras que les refiere judas y que les dice que les está describiendo que irían a jerusalén que sería entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas que le condenarían a muerte que le entregarían a los gentiles para que le hiciesen todo eso y todo se cumplió ellos eran conscientes de que todo lo que cristo había dicho se estaba cumpliendo en esos mismos momentos en esas horas y ahora que se temían pues jesús va a resucitar claro si todo lo otro se cumplió esto no se va a cumplir bueno es lo que siempre decimos cuando toda la profecía bíblica se ha cumplido a la perfección y se sigue cumpliendo no se va a cumplir lo poco que resta fijaros comprendieron las profecías tenían amor no las profecías sin amor no sirven de nada o sea fijaros comprendieron las profecías perfectamente incluso creo que hasta mejor que los que los propios apóstoles como decimos ahora los propios que mataron a cristo lo comprendieron mejor pero no había amor no había verdadera compresión claro si no no eran no eran tontos tenían todo el conocimiento eran grandes teólogos de las profecías y y estaban representando a cristo o sea todo toda su vida en ese en ese trabajo de de representar a cristo en el templo todos los símbolos obviamente que lo entendían pero como dices no tenían el más mínimo amor en su corazón y por eso Jesús constantemente les decía que habían totalmente acordándome de la escuela sabática de esta semana de que glorificaban la ley pero no al dador de la ley si habían olvidado que eran las dos cosas juntas no una independiente de la otra estaban viendo las profecías cumplidas delante suyo y aún esperaban o se temían que el final fuera ese pero lo querían cambiar no les interesaba ese final esto debería hacer pensar mucho al pueblo de Dios o al que se dice ser pueblo de Dios que tiene el conocimiento de las profecías y que ha intentado aplicarlas a veces de modos distintos para que no sean lo que dicen y que cuando están viendo que se cumplen delante suyo tal como se sabía que serían no como se había enseñado últimamente aún siguen negándolo porque esperan que el desenlace sea otro una pregunta debe ser queremos que Cristo venga y cuando toca si queremos que Cristo venga queremos que queremos saber cuando viene porque en sí es verlo o sea Dios no nos puede mantener incertidumbre no lo hizo en el pasado no lo va a hacer ahora o sea que realmente debemos preguntarnos eso queremos que Cristo venga estamos preparados para que Cristo venga o queremos que sea una demora cuando oyeron estas palabras se burlaron de ellas y las ridiculizaron pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se habían cumplido había dicho que resucitaría al tercer día y quién podía decir si esto también no acontecería anhelaban apartar estos pensamientos pero no podían como su padre el diablo creían y temblaban y yo creo que ahora a muchos les está sucediendo lo mismo con la fecha del retorno de Cristo a muchos ahora que había pasado el frenesí de la excitación la imagen de Cristo se presentaba a sus espíritus le contemplaban de pie sereno y sin quejarse delante de sus enemigos sufriendo sin un murmullo sus vilipendios y ultrajes recordaban todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el hijo de Dios sentían que podía presentarse delante de ellos en cualquier momento pasando el acusado a ser acusador el condenado a condenar el muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas estaban temblando de miedo a ver la convicción de que era el hijo de Dios es que creen y tiemblan los demonios creen y tiemblan pero no actúan en consecuencia a seguir a Dios por eso tiemblan poco pudieron descansar el sábado si no descansaron ese sábado lo estaban transgrediendo aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo la muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo resucitó de los muertos y será el postre de error peor que el primero y Pilato les dijo tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis cedió incluso a estas exigencias Pilato y estaba de vuelta de todo Pilato y hacer lo que queráis que yo ya no veo esto mal el día se limpió las manos sí los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro una gran piedra había sido colocada delante de la abertura a través de esta piedra pusieron sogas sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello romano la piedra no podía ser movida sin romper el sello y Ron Wyatt mostró como precisamente había ese sello en la pared por donde la piedra iba a rodar pusieron clavado allí un hierro que si eso se movía lo hubiese mostrado y aún se ha analizado todo ese hierro no sé si lo habéis visto alguna vez David Rives el hijo de Richard Rives me mostró una foto con él señalando el punto del sello y dice que se analizó el hierro llegaba a la época del primero del primer siglo una guardia de cien soldados Rives es el director del museo Wyatt una guardia de cien soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase cien soldados normalmente se enseñan dos o tres ahí en los dibujos o en las películas cien soldados los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos pero por su acción Dios fue glorificado cuántas veces el señor tuerce totalmente y lo gira el mal propósito de algunos para que sea el glorificado los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla evidentemente más difícil lo pones más claro se verá que que es imposible salir de ahí y yo salí cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado porque claro más testigos eran 100 testigos centenares de años antes de la muerte de Cristo el Espíritu Santo había declarado por el salmista ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba se acercaba la hora de su liberación la verdad es que es un capítulo tremendo cuántas enseñanzas cuántas cosas que nos van mostrando como todo lo que Satanás intenta es siempre parar no sólo el conocimiento de Dios sino que la gente tenga el amor de Dios en sus corazones y fijaros cuanto más lo intenta peor le sale más glorifica a Dios pero él no se va a estar quieto pensad que esto lo hizo y ya veis cuánto empeño puso en que aconteciera y creéis que ahora se va a quedar cruzado de brazos sabiendo el futuro igual que los sacerdotes quiere cambiar el futuro por más profecías que vea cumplidas recordemos una cosa Elena Guay nos dice que el arma más poderosa de Satanás es el hipnotismo el mesmerismo la más poderosa por lo tanto preguntémonos en los momentos más cruciales de la humanidad Satanás no utilizará ese arma que es la más poderosa la guardará porque tiene piedad de nosotros o sea que el hipnotismo es que sutilmente creamos una cosa cuando es otra sutilmente caer en un engaño tan sutil que no parezca un engaño pero es un engaño o sea que abramos nuestros ojos y escudriñemos con oración sobre todo y es y como nos hipnotiza por medio de nuestros sentidos y por eso ahora hoy más que nunca en este tiempo es cuando más los utiliza Satanás porque si vemos muchos años atrás no existían muchas cosas de lo que existen ahora pero ahora como cuando más ve que vamos cerca del fin más va poniendo sus armas como la televisión como las las comidas estimulantes como cada una de las cosas que perturban nuestros sentidos y nos hacen caer en esa hipnosis y no nos hacen ver lo que dice la palabra de Dios entonces es ahí como el pueblo de Dios tiene que estar siempre muy consciente de que Satanás es el que utiliza todas estas formas de hipnotismo para poder hacernos caer y estar como lo estuvieron los sacerdotes en ese tiempo por eso era una buena y recuerda constantemente que nos vayamos de las ciudades al campo para observar lo que las cosas hechas por Dios no las cosas hechas por el hombre nos dice que estamos siempre viendo cosas hechas por el hombre en las ciudades los edificios las aceras y no vemos las cosas hechas por Dios que están ahí y bueno esencialmente no cambian un árbol es un árbol la hierba es la hierba y ahí están han estado hace 50 años hace 100 años sí que el pecado va degradando pero tienen su ciclo que la Biblia nos promete la palabra de Dios nos promete que va a existir hasta el final el ciclo de la cosecha y la siembra por lo tanto eso nos hace que ver que Dios no cambia que está ahí que siempre está ahí que siempre está ahí día tras día tras día nos enseña una perpetuidad de lo que Dios hace porque dice la palabra de Dios todo lo que Dios hace es perpetuo por lo tanto ahí está y y son solo lecciones y ahí viendo siempre eso es como estamos alejándonos de esos de esos estímulos que que comentaba Fanny y vemos que como lo hizo lo dice aquí Elena Wai que esos testigos en vez de 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 hacer para los planes que tenían que hacer según Satanás pues sirvieron para lo contrario totalmente había más testigos y ahora también o sea si el diablo utiliza todos los medios de comunicación como están ahora para sus planes para engañar pues Dios también se aprovecha de eso y los utiliza para que el evangelio pueda ser mayormente extendido entonces vemos que el control siempre lo tiene Dios claro está en nosotros el aprovechar esto para bien o el aprovecharlo para el mal y que ante la oposición que se levante a la verdad sigue siendo lo que Dios va a utilizar para regirarlo y demostrar que su verdad es verdad hay un detalle interesante que sé que muchas personas no conocen uno de los argumentos que se está esgrimiendo desde hace unos años para acá es que la guardia que llevaron estos sacerdotes a la tumba de Jesús eran de los mismos judíos no es cierto las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al señor de la vida en la tumba no eran del templo no eran los guardias del templo eran los guardias romanos os lo digo porque últimamente sale mucho erudito y a veces la erudición pasa lo que pasa lleva a puntos que no son ciertos los testimonios del lenguay son clarísimos la descripción que da de tantas cosas son realmente impresionantes como alguien que lo ha visto en primera persona es la gran diferencia cada vez más yo soy de más de la convicción de que la gente del tiempo del fin que no conozca los escritos de Lena White no podrá ver la venida de Cristo más que no los conozca que los rechace bueno primero los tiene que conocer porque si no no los puede rechazar o los puede aceptar quizás algunos pensarán que estoy diciendo locuras que me estoy pasando que donde vas que es la luz menor muy bien pero hay palabras hay pruebas hay demostraciones dirigidas especialmente para quien para nosotros para la gente del tiempo del fin porque esto se escribió para nosotros si no era necesario que lo leyéramos si no era necesario que lo conociéramos porque Dios elige a una profeta le hace escribir 66 libros casualmente como los libros que tiene la Biblia nos lo nos lo hace llegar al tiempo final en un lenguaje además de nuestro de nuestro tiempo para todo ese esfuerzo toda esa vida porque dedicó toda su vida en la white toda esa vida para nada para un extra para bueno para saber un poquito más quizás es guay es chulo conocer algo más no no señores hermanos es básico es básico yo personalmente me queda mucho por leer pero en la white tiene cuando Dios inspiró en la white lo que he visto porque a veces he intentado hacer de manera desesperada coger siete libros uno cada día y empezar a leer un capítulo cada día de cada libro y lo que vi es que es igual como los leas es igual el orden que elijas todos están entrelazados todos los libros de Elena White están entrelazados de una manera magistral y estarás leyendo un capítulo y luego mañana le das el capítulo de otro libro y no se contradicen se complementan se repite muchas cosas Elena White repite muchas cosas en diferentes libros para que también nos quede claro otra cosa son las recopilaciones que repiten cosas de los originales y tal pero Elena White recupera y matiza y recuerda constantemente para que nos queden claras las cosas además a veces ella misma coge de sus escritos y cuando lo pone en otro libro el mismo escrito añade algún detalle que no había puesto anteriormente para dar algún matiz más ¿no? recordemos que en el último tiempo el pueblo de Dios tiene dos características son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y en otra parte de Apocalipsis y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía el pueblo de Dios tiene las dos cosas si despreciamos el don de la profecía que se dio a Elena White para el último tiempo especialmente para que sirva para el pueblo de Dios prepararse de un modo aún más profundo estamos sentenciados no son bromas quiere decir esto que tenemos que leernos todos los libros escritos de Elena White porque si no vamos a ser salvos yo no he dicho eso lo que digo es ¿tienes una duda? ¿tienes alguna cosa que no te acaba de cuadrar? busquen la palabra de Dios con oración pero busquen los escritos de Elena White tenemos ahora unos buscadores impresionantes por internet donde puedes poner la palabra buscar las citas y luego cuando tengas la cita no te fíes busca el libro porque además hay unas citas en internet que quizás no son la palabra adecuada hay veces que la traducción que hacen ahora es un poco diferente de la de hace unos años pero busquemos lo que dice Elena White de cada duda que tengamos porque van a aclarar muchísimas cosas gracias a Dios nos han puesto la herramienta para poder para hacer una cosa que antes tenían que hacer pues leyéndose un libro entero o no podían buscar buscaban de memoria oye recuerdas haber leído algo sobre esto y alguien anciano alguien decía oye si recuerdo creo que en el deseo de toda la gente si tiene que leerse el deseo de toda la gente arriba abajo para buscar ahora lo tenemos mucho más fácil lo vamos a negar lo vamos a obviar lo tenemos a la orden del día en nuestros móviles lo podemos tener y los que no lo sepan en Android tienen todos los libros de deseo de toda la gente perdón de Elena White y pueden poner una palabra poner en el buscador y encontrar igual que lo pueden hacer por internet y donde quieren en el trabajo en el en el donde sea que tengan conexión a internet ellos tienen ahí toda la sabiduría de Dios con los libros de Elena White con las versiones bíblicas todo en tu móvil o sea que si que Satanás está utilizando esas tecnologías para llevar a muchos a la perdición pero también como decíamos aquí lo tuerce para bien eso puede ser utilizado para que tú en cada momento puedas comprobar la duda que tienes y si luego no puedes o no encuentras pues siempre puedes consultar al anciano al que tiene más experiencia en algo y consultar eso si yo creo que si no lo asumimos ahí vamos separándonos y entrando en la sutileza constantemente tantas veces hemos hablado de los escritos de lenguaje sabéis yo personalmente me siento muy feliz de las personas que me han escrito que por un motivo u otro no habían leído nunca nada y de sus escritos o bien porque les habían dicho que era un fraude total o que estaba como una cabra loca perdida o que era una masona o que era no sé qué pues no es sólo eso es mucho más es la sierva del señor en verdad todas las personas que me han escrito que han ido leyendo los escritos de Ellen White no puedo decir que ni una me haya escrito diciendo que la ha alejado del señor que ha encontrado tonterías nada en absoluto sólo algunas personas para no estudiarla van a buscar citas de lengua y que parece que digan ciertas cosas y además sacadas de contexto para llevar o echar por tierra todo lo que ella escribió pero cuando una persona es sincera y se pone a leer por sí misma y además ya veis en sus capítulos que acompañamiento de textos bíblicos al respecto para situarse nadie dice de que sea parte del señor todo lo contrario es que a las únicas personas que les incomoda de Ellen White son a las personas que quieren seguir viviendo su vida como les da la gana eso es todo no les gusta porque dice cosas que ellos están haciendo y que saben muy bien lo saben que esas cosas no no los ayuda para nada sino que los aleja del señor pero como quieren seguir viviendo comiendo lo que les da la gana haciendo lo que les da la gana entonces buscan mil y una excusas lo mismo los fariseos sabían que Dios era que Jesús era el hijo de Dios lo sabían muy bien pero como ellos querían seguir viviendo en su opulencia que buscaban una y miles cosas para poder echar por tierra esa verdad hay importancia a veces y muertas ¿no? es muerta al no llevar al hecho lo que tienes en tu mente se queda a medias se pudre y ya no no hay salida posible por eso debemos aplicar a nuestra vida lo que conocemos en el momento que tienes un poco de conocimiento aplícalo a tu vida porque si no no sale ese poder de ti no sale ese amor de ti y entonces queda enquistado y se va te va separando por eso debemos ser activos es es impresionante el concepto por tanto si Elena Way es profetisa del señor hacedle caso si no desprecia totalmente sus escritos pero no queráis coger esto sí esto no a veces parece inspirada a veces va a ser que no no podemos contradecirnos y cuidado si tenemos revelaciones o si tenemos sueños o cualquier otra historia se corresponde con la palabra de Dios se corresponde también con los testimonios va a hacer pensar tantísimas veces en que realmente el señor no vino aquí a perder el tiempo y en estas escenas tan cruciales si os habéis dado cuenta es un himno que nos liga muy bien el proceso de la muerte de Cristo pero además con qué si su primera bueno su muerte allí pero no se queda allí en la tumba nos lleva a su resurrección y a qué más al momento de su retorno a lo que nos quedan tan pocos años para poder vivir si Dios quiere por eso una vez más debemos ponernos en consonancia con Dios ya no es hora de perder el tiempo no es hora de gastarse en banalidades es hora de entregar nuestras vidas a Cristo hacer los cambios que nos pertocan y anunciar al mundo que Cristo viene muy pronto que Dios os bendiga que Dios